Habitantes y líderes comunitarios del barrio Boston de la ciudad de Montería, como la señora Estela Brunal, manifestaron su inconformidad porque parte del parque lineal Las Golondrinas quedaría sin alumbrado navideño para este año. Pues ya verás que sí, porque yo hice la solicitud en septiembre. El día 23 de septiembre pasé una carta allá y no hubo respuesta ninguna. Después yo hablé con el señor Quintero y allá me habló con el secretario de gobierno y vieron que iban a tratar de ver si las conseguía. Pero eso no se ha dado. En fin, yo creo que no va a haber. La líder comunitaria pidió tener en cuenta las zonas del parque lineal Las Golondrinas que pasa por el barrio Boston en el sur de Montería para el alumbrado que se realiza en esta época del año. Son navideñas para votos. Pero yo estoy de acuerdo a algo, señor secretario de gobierno y el ETH, que el parque Las Golondrinas que viene de allá del estadio es hasta el cementerio. Eso lo tengo entendido, que es hasta el cementerio y eso debe ser alumbrado todos los años, desde el parque de allá hasta acá, porque no es posible que van a ser siempre todos los años la mitad allá y la otra mitad entonces. Entonces, pues le pido a los encargados de esto que se pongan la mano en el corazón y también consigan a ver si iluminan el parque Las Golondrinas que tiene ocho años de Boston, que no es iluminado. Es la inconformidad que manifiestan en el barrio Boston de la ciudad de Montería. La comunidad espera ser tenida en cuenta y no quedarse sin alumbrado y decoración para esta Navidad 2022. Gracias por ver el video.